Este es el circo mágico, como todas las obras que salen del mágico atelier Galería Maldonado Díaz en Escuque, Estado Trujillo, Venezuela. Miren que obra más interesante, la vegetación, las personas. Aquí tenemos una piñata, parece que hay un cumpleaños, ¡qué chévere! ¡Dale, dale! ¡Toma de piñata, cará! Aquí tenemos unos equilibristas en la cuerda floja, con unos payasos y la gente mirando que viene para el circo. ¡Mira qué belleza los equilibristas en la cuerda bamba! Todos muertos de la risa, de alegría, los payasos, los globos. ¡Mira el circo por dentro de los payasos contando sus chistes más malos, pero uno se ríe igualito! ¡Qué chévere! ¡Mira este payaso con una bicicleta chiquitica haciendo un equilibrismo ahí con el rombo de los colores del prisma! ¡Mira la gente que viene para la fiesta! ¡Un tigre enjaulado! ¡Caramba! ¡Cuidado con la fiera! ¡La gente aquí muy feliz! ¡Todo mundo con una alegría de los cuadros de maldonado día! ¡Fuegos artificiales para celebrar la fiesta! ¡Anoche con muchas estrellas, mil minutas! Los globos, los globos, los fogos artificiales. Se ven los árboles gigantescos con sus nidos colgando. Y los pájaros arrendajos en sus nidos. ¡Mira de nuevo las bolas criollas! ¡Siempre la roja ganando! ¡El elefante siempre esclavizado en los circos para que la gente mire el animal como se para en dos patas! ¡Venos que va! ¡Mira que tiene otra vez el hombre folclórico, el hombre del querosén con el burro! Que camina toda la ciudad vendiendo querosén para la gente que todavía no tiene gas. ¡Aquí está Maldonado Díaz trayéndole el gas con el burro! En la colección alegría del arte naif tropical contemporáneo. Obra única en el mundo haciendo historia en Nicaragua en septiembre.